Hola, 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 ¿cómo estás? Yo estoy bien y espero que tú también. Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a dar iniciando la clase del día de hoy. Gracias a Dios por habernos permitido estar aquí hoy con vida. Así que vamos a juntar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias Señor porque nos has permitido un día más de vida. Gracias Padre por todas tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has guardado. Te pido Señor por la vida de cada uno de los niños y niñas de Honduras, para que seas tú Señor guardándoles y guiándoles en todo momento. Te pido también por sus padres, sus hermanos, sus abuelos Señor, para que tú los cuides siempre. Provee Señor en cada uno de esos hogares y sobre todo protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver si recuerdan qué día era ayer. Ah, muy bien. Ayer era día lunes. Y si ayer era día lunes, ¿qué día es hoy? Ah, muy bien. Hoy es día martes. Entonces, hoy es día martes. Ayer fue día lunes. ¿Y qué es? ¿Y mañana? ¿Y mañana qué día será? Ah, muy bien. Mañana será día miércoles. Mañana será día miércoles. Hoy es día martes 29 de septiembre del año 2020. ¿Y cómo está el día hoy ahí en tu lugar, en tu comunidad? Ah, sonense a la ventana y vean a ver cómo está el día de hoy. Ah, aquí donde yo estoy, el día de hoy está soleado. Hay mucho sol. No sé dónde ustedes estén, cómo está el día de hoy. De repente también está soleado. O a lo mejor está nublado. De repente está lloviendo. Entonces el día está lluvioso. O en algún lugar puede ser que haya nubes y sol. Entonces vamos a decir que está parcialmente nublado. Nublado. Pero Dios nos ha regalado un día hermoso. El día de hoy. ¿Y cómo están esos ánimos para hoy? ¿Acaso están asustados? O acaso están llorando? O se están riendo? O sencillamente están felices. Puede haber alguno que esté triste. Y no pasa nada. Nosotros podemos experimentar todas las emociones y lo hacemos. Siempre confiando en que Dios mejorará siempre nuestro estado de ánimo. Hay que confiar todas nuestras preocupaciones, nuestras tristezas a nuestro Padre Celestial. Que Él es quien nos guía y quien nos da la vida y es quien nos permite estar aquí. Así es niños que hoy iniciamos una nueva aventura en este día de clase. Bien niños. Ahora vamos a entonar el coro de nuestro glorioso himno nacional. Saludo uno. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar humoroso con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de nítida luz. Saludo dos. Ahora vamos a declamar el juramento a la bandera. Juro fidelidad a la bandera nacional. Símbolo de unidad, justicia, libertad y paz. Invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres. Prometo honrar a la patria, servirla y defenderla bajo un solo propósito para beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!